Pero como les decía, soñar cuesta. En un momento actual como es el que atraviesa Cuba, donde los que le han puesto este nombre, nuevos actores económicos, es decir, los privados que como TCP, trabajadores por cuenta propia, o como pequeñas empresas, emprendedorías de pequeño y medio alcance, las MIPIMEX, están abasteciendo en mayor medida de alimentos, sea elaborados, importados, importados a la población. Que el Estado, que no logra aún que los barcos descarguen a la velocidad requerida en los diferentes puertos, el arroz y el chícharo, o el azúcar, o el aceite, que son las cosas que han quedado para ofrecer de lo que era la famosa canasta básica de los años 70, que se ha ido reduciendo y que han ido restringiendo. El nivel de acceso a las diferentes en cuanto a el nivel etario, el nivel saludal, por ejemplo, había dietas para algunos grupos de personas que han desaparecido y han dejado solas las dietas básicas, es decir, cáncer o diabético, porque creo que hasta la de colesterol se fue del parque. ¿Qué aporta esta feria o qué han aportado? En estos cuatro años de intercambio con diferentes empresas extranjeras, el Estado como tal, ¿qué ha logrado hacer, aparte de gastar recursos vacilares, como es decir, petróleo, o crear consumo, como es el caso de la demanda energética para una feria, que al final han logrado dar a la población? Han logrado tomar una experiencia y hacer cadenas de ventas de comida china, que es una comida rápida, o sea, la comida asiática, hecha de rollitos primavera, de pequeños raviolitos boizas, pero que son alimenticios. No han tomado ni siquiera esa experiencia. No han tomado experiencia, no sé, de hacer arroces, de venta a la población, que no sean el clásico caldosa y arroz con tocineta, de los arroces italianos, de las tortas hechas con materiales que pudieran ser de yuca, rellenas de vegetales o de subproductos, etc. No, no, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Porque como envase, seguimos con las habitanales. Y como alimento, ni con la masa cárnica, porque ya yo no la veo que yo la ve. Los que venden picadillo de pollo, que es una masa cárnica de pollo en realidad, porque solo un soñador piensa que no está comiendo molido todo, todo el pollo, son las pymes, son las ventas, las pequeñas ventas privadas, que son, a pesar de que han dejado que los precios lleguen a las nubes, porque los precios están en las nubes, esté a la altura que esté el dólar, el precio sigue en las nubes, para un salario medio. El salario medio lo declararon en 2.500 pesos. Y yo el otro día vi en la red de una muchacha en un video explicando lo que había comprado y se había pasado los 1.500 pesos. Entonces, yo pienso que lo que debían haber hecho era un convocar, un gigantesco trabajo voluntario o no, nacional, en el que se dedicaran a sembrar. Pero ustedes saben cuál es el problema, que en Cuba hay que contar con el clima, con la niña, con el niño, y con los subderivados huracanes, sequías, carestías, el calor, que está cambiando nuestra forma de producir. No ya que me hables más de recuperar la caña, porque la caña no la recuperas ni en 60 años más. No ya que me hables más de la caña, Gracias.